la de gente ah lleva el fíjめて el precioso en la Catholics ehhh ehhhh ehhh ehhh ehhhh ehhhh ehhh ehhhh e día zweite ��안 demana 'll ecuador knights eiiiii eeeeeeee ee 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 que ee ee quieto d ee ee 10 días de arte y cultura fueron los que se vivieron en el municipio de Mosquera, Cundinamarca Aquí tendremos el resumen en Magazine 60 Minutos Con presentaciones culturales y artistas mosquerunos se dio la inauguración de este festival Mosquera se vistió de gala en su celebración de cumpleaños número 160 Con la presentación del súbito lírico y el ensamble de la banda filarmónica de juveniles de Bogotá Sin embargo, debo decirles que la historia no ha cambiado A pesar de que hoy ya no existe, seguimos teniendo nuestro territorio gigantes Porque la principal fortaleza que tiene nuestro municipio es sin duda su gente Y la gente es y seguirá siendo nuestro principal orgullo El motivo de nuestro trabajo, el motivo de lucha, pero sobre todo la proyección Para que todos los mosquerunos nos sintamos completamente orgullosos de ser hijos de esta tierra Durante este festival tuvimos varias actividades tanto deportivas como recreativas Entre ellas Zumba Neon Party, también el partido con las estrellas de NBA Igualmente tuvimos actividades y exhibiciones de patinaje, gimnasia artística, porrismo, entre otras Se realizaron en diferentes localidades del municipio Descentralizando el festival y consolidando a Mosquera como capital deportiva ¡Adiós! Y aquí en su Magazine 60 Minutos haremos un recorrido cultural aprovechando esta semana de su festival Recrearte Con la participación de más de 5 mil espectadores se realizó en el Coliseo Nuevo la noche de comedia con el comediante Diego Camargo El hombre está manejando y buscando la dirección Él tiene que bajar el volumen al radio Que si no se mata el volumen al radio Que si no se mata el volumen al radio Y fue nuestro reconocido chef cartón Nicolás de Subiría Y los ganadores del concurso fueron la Academia Bistro y Mulata Internacional con los mejores platos Y no podemos dejar de lado al gran orador, cantante y guitarrista nicaragüense José Antonio Meléndez Rodríguez También llamado Tony Meléndez, quien es una persona con una gran historia de vida, de superación personal Y tuvimos el gran concierto de cierre de este festival Recrearte 2021 En el Coliseo Municipal con la presentación de la cantante de música popular Marbel Con el expositor y cantante de vallenato Jorge Celedón Este concierto de cierre fue patrocinado por Aguardiente Néctar Buenas noches a todos y a todas Le estaba diciendo aquí a Marbel que este es mi pueblo, que yo nací acá Y que mejor escenario que este para volvernos a encontrar Más de siete mil personas aquí Felices de escucharte Y este es mi recuerdo de los 160 años del primer municipio de Colombia Del mejor municipio de Colombia de Mosquera Muy contento de estar acá acompañándolos Nada, que celebren con responsabilidad con Aguardiente Néctar La edición especial 160 años Y claramente la compañía seguirá respaldando Encontrará con un buen descuento esta noche En cada uno de los locales Mil gracias, consumo con responsabilidad Y felicitaciones a Mosquera en sus 160 años Más de siete mil personas aquí Más de siete mil personas aquí Más de siete mil personas aquí Mil gracias letra Un saludo Gracias a un trabajo mancomunado entre la Administración Municipal, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Deporte, se llevó a cabo este Recrearte 2021, llevando todas las normas de bioseguridad, eventos virtuales y presenciales. Gracias a todos por ver el video. Gracias a todos. Gracias a todos.